aquí estamos con Dayana Torres, Dayana Torres de Cogede, de San Carlos Dayana en un comentario, aquí estamos en la planta de potabilización Elías Nazar Arroyo allá están los trabajadores, un aplauso para los trabajadores la clase obrera, la clase trabajadora, que te parece? vamos a pasar de 400 a 600 litros por segundo bueno, estamos activados a recuperar todo el tema hídrico el suministro de agua a la población un trabajo, bueno, ahí siempre, eso es importante decirlo de la mano del pueblo, del poder popular gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Dayana hola, bienvenido, feliz estamos de su presencia aquí en el estado de Cogede claro que sí, esto es un gran apoyo y un gran logro de la revolución felices estamos de que con este nuevo avance gracias a esas maquinarias y a esas bombas que trajeron el día de hoy se va a mejorar la calidad de vida de la población de este pueblo fíjate Dayana, asomate, fíjate, fíjate, fíjate de estos dos esquitos, de 200 caballos que estamos entregando acá en la planta Elías Nazar Arroyo más todas las adecuaciones que se están haciendo en la planta potabilizadora ¡Nosotros venceremos!